Y ahora sí, con un poco de problemas técnicos, pero ya estamos en directo. Vamos a ver si nos escuchan, que es algo que necesitamos saber. En este momento estamos en vivo en la plataforma Hombres Evolucionantes o en tu perfil personal? Mi perfil personal, pero ahora mismo lo vamos a compartir. Ok, entonces tienen que esperar ya. Si quieren, ustedes pueden ir mirando en Instagram cosas y ya vuelven en dos minutos que ya regresamos, que vamos a compartir. ¿De qué vamos a hablar hoy? Que la gente está aquí esperando. Vamos a hablaros de deseo y atracción. Sí, la Pareja del Año, dice Miguel. ¿Nos escuchas, Miguel? Perfectamente. Ok, Francisco, voy a compartir. Estamos compartiendo en el perfil para que se pueda ver desde varios sitios. Por aquí vemos ya que hay gente conectándose y os vamos a contar un montón de cosas muy interesantes para lo que en inglés llaman rekindle, reavivar el fuego, para que la atracción siga abierta y siga viva en las relaciones. De hecho, para que cada vez haya más. Lo que pasa es que estamos de momento compartiendo por aquí el contenido para que pueda vernos mucha, mucha gente. Entonces, Diana, no aparece en la pantalla porque está compartiendo ahora mismo por ahí. Ahora sí. Entonces, a ver, voy a compartir por aquí. Toma un momento, toma un momento nada más. Tengan paciencia. Bueno, aquí ya estamos en directo por aquí. Entonces, cualquier duda que tengáis, vamos a estar contestando. Por aquí vi un montón de gente conectada. Miguel, Manuel, Pina, Miguel, Paco, José Antonio. Muchísima gente conectada. Algunos de mis hombres de sexualidad evolucionante y algunos también de los que han estado en el retiro durante el pasado fin de semana. Así es que, bueno, muy contentos de que estéis por aquí. Bueno, yo creo que yo ya estoy. Yo creo que yo ya estoy. Sí, sí, sí. Yo creo que yo ya estoy. Ahora sí. ¿Dónde miro? De todos los lugares en los que estamos. Aquí. Ahí es donde mejor. Entonces, empecemos. Vamos a tomar una inhalación profunda. Gracias a todos los de Instagram que estaban esperándonos. Me quiero quitar esto ya que me desespera. Y ya me desesperé. Tecnología de mierda. Perdón, perdón. Necesitaba expresar la rabia. Esa es una de las herramientas que vamos a explicar en este video en vivo, en donde nos vemos en varias pantallas. Bueno, bienvenidos. Esto es como estar en un estudio de realización profesional. Listo. Entonces, concretemos. Vamos a hablar de las relaciones evolucionantes, ¿cierto? Y a los que no nos conocen, nos presentamos rápido. Yo me voy a presentar. Mi nombre es Diana Núñez. Ya llevo más de seis años de experiencia dictando talleres, retiros en torno a la sexualidad consciente. Y actualmente estoy enfocada mucho en las mujeres, ¿cierto? Y tengo un curso online y una plataforma y una comunidad virtual. Y, digamos, estoy sembrando la semilla de la sanación a partir de la sexualidad consciente. Y estoy muy feliz, de hecho, porque este fin de semana estuve haciendo escuela de Shakti en Barcelona, 22 mujeres. Y Francisco estaba haciendo escuela de héroes. Y qué casualidad que nosotros no nos conocíamos hace tiempo y él ya había creado escuela de héroes y yo escuela de Shakti, ¿cierto? Eso de las almas gemelas, ¿será que existe o no existe? Puede ser. Yo creo que se cumple aquí, por lo menos. Sí. Entonces, yo estoy enfocada en lo que le decían las mujeres y, pues, hago terapias y demás y tengo, pues, sexo ureo, ¿no? Y ahora Pran y yo estamos unidos para hacer relaciones evolucionantes, ¿sí? ¿Qué quieres presentar? Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Francisco. Seguro que algunos me conocéis porque estáis en mi perfil. Eso quiere decir que lo están viendo en directo. Y, bueno, yo llevo ya casi cuatro años o más de cuatro años trabajando con hombres desde la plataforma Hombres Evolucionantes. Y, bueno, los principios fueron difíciles, pero cada vez esto va creciendo más, haciendo retiros, talleres de sexualidad, con un curso de sexualidad también, con un curso para facilitarles de círculos de hombres evolucionantes, que tenemos ya más de 50 hombres formados que están facilitando círculos en diferentes, en más de diez ciudades de España, en Colombia, en Chile, en México, en un montón de países. Y, bueno, básicamente lo que estamos haciendo es crear espacios y generar espacios para que los hombres podamos compartir para que podamos crecer y para que podamos hacerlo juntos. Ya somos casi 3.000 en el grupo privado de Facebook. Bueno, esto no para de crecer. Y lo más importante, como bien decía Diana, el fin de pasado estuve con 27 hombres pasando un fin de semana y compartiendo un espacio de sanación increíble y de crecimiento brutal y muy, muy, muy divertido, además. Así es que en eso estamos conectados, en eso estamos creciendo juntos y ahora pues estamos uniendo nuestras fuerzas y uniendo nuestras ganas y nuestros conocimientos y nuestros esfuerzos en algo que hemos llamado relaciones evolucionantes. Relaciones evolucionantes. Primero íbamos a llamarle parejas evolucionantes, ¿te acuerdas? Parejas, así es, tal cual. Parejas, pero luego definimos, ok, mejor trabajamos las relaciones porque queremos también estar con las personas que no tienen pareja porque el objetivo es que hagan pareja consigo mismos y que aprendamos a tener mejores relaciones con nosotros, con los demás, con la naturaleza, con el entorno, con el cosmos, en fin, son demasiadas posibilidades y la palabra relaciones nos pareció apropiada y deliciosa, ¿cierto? Exacto. Y entonces, para celebrar esto, estamos haciendo del 7 al 9 de junio en Gillette, muy cerquita de Valencia, nuestro primer retiro con mujeres, hombres y parejas. Todavía quedan plazas, es un lugar increíble, un lugar precioso, en medio de la montaña, aquí a 15 minutos de la playa con piscina, pues ya en junio aquí va a hacer una temperatura increíble, este fin de semana todavía hace un poco de fresquito, pero en tres semanas seguro va a hacer una temperatura increíble y bueno, lo que estamos generando es un espacio para que cada uno conecte con su energía femenina y masculina y que podamos compartir con hombres y mujeres. Ya estamos haciendo ese trabajo de separación, que está genial y vamos a hablar de hecho de cómo nos sirve eso para polarizar y para generar más energía sexual y más atracción, pero tenemos que también generar espacios en los que podamos conectar, ¿no? Con personas del sexo contrario. Así es, entonces pues por eso es que hemos creado relaciones evolucionantes y lo más lindo es, digamos, ¿qué podría suceder cuando los hombres y las mujeres se encuentran? Primero quisiera como que habláramos por encima si te parece la energía femenina y masculina y aclarar para quienes no lo han escuchado que todos tenemos energía femenina y masculina y en la actualidad tenemos mucha guerra entre la mujer, el hombre, con ismos y cuestiones, pero hablemos más de la guerra interna que hay, ¿no? Y qué tanto estamos en conexión con la energía que tenemos adentro. Yo este fin de semana, no sé, quiero que cuentes también porque estábamos trabajando sin saber lo mismo, estaba trabajando con mujeres y empezamos a hacer el linaje, ¿no? Y la sanación con el linaje masculino y hasta yo misma pude percibir cómo cargamos rabias, enojos o falta de relacionarnos bien con hombres de nuestro pasado por X o Y motivo y eso no nos permite a las mujeres relacionarnos bien con nuestra propia energía masculina porque hay una desconfianza latente frente a ella, ¿no? Y cuando tú empiezas a sanar, eso todo cambia y te puedes relacionar más desde la unión y el equilibrio y balance desde estas dos energías. Tú también estabas trabajando el masculino en tu retiro, ¿no? Sí, y también el femenino, hemos trabajado todo. Lo que yo siempre digo es que lo que vemos fuera es el reflejo de lo que hay dentro, ¿no? Y si hay conflicto entre hombres y mujeres, si hay conflicto así, es porque tenemos un conflicto dentro. De hecho, cuando tú conectas y haces esa paz entre el femenino y el masculino interno, lo más normal es que encuentres una pareja que esté alineada también o por lo menos que no tengas esas peleas, ¿no? O esas disputas y que atraigas personas que estén un poco vibrando en ese mismo, no sé si nivel, pero en esa vibración diferente. Nosotros hemos estado pues 27 hombres juntos durante un fin de semana y se ha trabajado mucho energía masculina, haciendo ejercicio, hemos salido a hacer ejercicio físico, hemos hecho un montón de cosas muy bonitas y muy, que empoderaban mucho a nivel de fuerza, pero también hemos trabajado muchísimo la energía femenina del escucharnos, del consolarnos, del estar abrazados, por ejemplo, que es muy bonito poder hacerlo y de la misma manera que tú decías, también muchísimos hombres están peleados con esa energía masculina porque han tenido un padre que no les ha tratado bien o porque no han tenido un padre que también es algo increíble y muchas veces esos hombres renuncian a su propia energía masculina y están también en conflicto, entonces la única manera de generar una relación consciente y madura es primero haciendo las paces uno mismo con su femenino y masculino y desde ahí es cuando voy a poder relacionarme no desde la necesidad sino desde las ganas de compartir. Sí, de hecho, nosotros podemos poner ejemplo que nos ha pasado a nuestra relación de pareja y a lo que tú estabas diciendo, quisiera que cada uno en casa hiciera ese ejercicio un segundo si no lo ha hecho y se haga esa pregunta, ok, ¿cuál es mi energía femenina y cuál es mi energía masculina y cómo está esa relación? De hecho, ¿cómo sería, si eres mujer, ¿cómo sería tu masculino? ¿Qué cara tendría? ¿Cómo se vestiría? ¿Cómo se comportaría? ¿Y cómo sería tu femenino? Y están todos los estereotipos y conceptos de que el masculino es fuerte y es agresivo y es presente, pero no, puede ser que tengas un masculino introvertido o que no necesariamente tenga la idea de que está, ¿cómo se llama eso? Como masculinizado y con un cuerpo de alguna manera que se ve fuerte, ¿no? Entonces, esa pregunta sería la primera que yo te lanzaría, ¿cómo está tu energía femenina y masculina? Además, eso ha sido muy bello entre los dos como pareja, somos pareja para los que no saben, porque en esta relación no solo es Francisco y yo, es mi femenino y mi masculino con su femenino y su masculino y algo que maneja el deseo, ¿cierto? y la atracción es poderse relacionar y tener conciencia si estás en el femenino o en el masculino, ¿cierto? Porque ahí como podríamos como ampliar la información con ejemplos, ¿te acuerdas de algo? Bueno, yo lo que diría primero es que todos tenemos una esencia sexual que está en algún lugar entre el femenino extremo y el masculino extremo y eso va a marcar un poco la tendencia de las personas que nos atraen. Si yo soy un hombre muy masculino, lo normal es que me van a atraer mujeres o incluso no mujeres, podría ser gay y que me atrajeran hombres muy femeninos. Entonces, si mi esencia sexual es muy masculina, yo me voy a sentir atraído por seres muy femeninos y lo contrario. Si soy una persona menos masculina, digamos más neutral, me van a atraer personas también más neutrales. Pero dentro de esa esencia y de esa atracción, cuando yo estoy con una persona en una relación, puede ser que esa tendencia cambie y que en algún momento yo esté más conectado con mi energía masculina y en otros más conectado con mi energía femenina. Y de ahí que sea muy importante entender esa esencia para saber dónde estoy yo en cada momento. Ya tenga pareja o no tenga pareja, de cualquiera de las opciones. Que de hecho eso nos ha permitido a nosotros, por ejemplo, a veces yo ver que yo estoy en el masculino, ¿no? Y si podríamos darle unas características generales a la energía masculina sería Shiva, ¿no? Presencia, objetivo, ¿cuál más sería tú que eres Shiva? ¿Qué podrías decir? Pues tener la dirección, la perspectiva, fuerza de voluntad, una capacidad para tomar decisiones muy fácil y a lo mejor ese enfoque muy muy profundo en una tarea que estás haciendo, que a veces que muchísimas mujeres lo tienen cuando estás, especialmente las que son emprendedoras o las que están trabajando en un proyecto con mucha energía, ¿no? Y la energía femenina, Shakti, es más volátil, cambiante, se mueve, brinca de un lado a otro, quiere seducir a Shiva, la energía masculina es, ¿cómo sería? Como aérea, divertida, bailarina y está sucediendo y está sucediendo mucho por ejemplo que las mujeres están dejando a un lado esa energía de fluidez que divierte a Shiva, ¿sí? Ojo, yo digo las mujeres porque estoy más acostumbrada digamos a trabajar con heterosexuales pero sabemos que cada uno tiene su femenino y su masculino y sus diferentes deseos sexuales o tendencias, ¿cierto? Hacia qué le puede gustar y algo que nos ha servido a los dos es saber desde qué energía estoy yo a veces porque a veces su masculino quiere descansar, ¿sí? O quiere ser divertido por un femenino y yo entro en femenino o yo quiero ser energía masculina y si yo estoy en masculino y él también quizás podemos entrar en problemas en conflicto, Mira, tú hablabas de poner ejemplo a mí me pasa Ah, ya te estás acordando A mí me pasa algo vamos a respirar aquí todo el mundo juntos Ay, por ejemplo el masculino está acá Ahora, entonces algo que ocurre por ejemplo que a mí me molesta a veces es cuando Diana se pone en modo laboral a trabajar enfocada trabajando en un objetivo igual no te lo había dicho nunca pero a veces yo de repente digo como de pero ¿qué hace? tan enfocada en el trabajo y entonces ese es el momento en el que mi femenino está diciendo pero ¿qué está pasando? o si yo estoy en el masculino también en ese momento puede haber un conflicto porque yo diga bueno, ¿qué pasa? ¿aquí quién está más conectado con el propósito? Entonces eso es algo que ocurre y está bien saber y lo importante de esto es conocer que los dos que ambos tenemos las dos partes y que podemos utilizarlas a nuestro parecer y sobre todo lo más importante es estar dentro de ese masculino y ese femenino pero de la parte consciente de la parte de luz de la parte madura porque tanto femenino y masculino tienen una parte más consciente y una menos una más madura y una menos madura un ejemplo ¿podemos hacer femenino inmaduro o no? ¿qué opinas? ¿o lo dejamos para...? No, podemos hacerlo Sí, entonces Francisco estaba hablando algo que esto les va a encantar aunque lo hacemos más en talleres y les repito quienes están ahí nosotros estamos haciendo relaciones evolucionantes y tenemos un retiro increíble en Gillette Valencia del 7 al 9 de junio Y luego será en Colombia y luego vamos a ir En Colombia son para parejas y este va a ser mixto ¿bien? Entonces volvemos energía femenina energía masculina está inmaduro y maduro ¿cierto? Entonces tú puedes tener el inmaduro de la energía femenina ¿y cómo podría ser el inmaduro de la energía femenina? No sé díganme ustedes palabras ahí que están escuchándonos ¿sí? ¿qué sería la inmadurez o la oscuridad de la energía femenina? De lo femenino ¿qué sería? No, en Facebook tarda mucho en llegar eso tiene que ser Instagram Instagram es mucho más rápido A ver qué responden Bueno, manipulación ¿qué más podría ser? La volatilidad extrema o la falta de tomar decisiones por ejemplo Sí, que quiere una cosa Y la otra Y luego la otra Díganme más Mira, por aquí han dicho manipulación Manipulación Ok, perfecto Manipulación Víctima Codependencia Codependencia ¿qué más? Bueno, eso de la condependencia yo diría que son los dos los dos inmaduros van a crear esa codependencia la van a crear los dos en el inmaduro un femenino inmaduro y un masculino inmaduro relación codependiente seguro Muchas gracias Susana Ok, acá dicen berrinches, celos y mentiras Berrinche ¿sabes qué es? Sí, berrinche Sí, berrinche Un berrinche Bien ¿y cómo sería por ejemplo el maduro el maduro masculino? La energía masculina que puede ser una mujer que esté en su maduro masculino ¿cómo sería eso? Como Francisco en este momento Tranquilo aquí sosteniendo el espacio sosteniendo el espacio y yo aquí ¿cómo sería el maduro masculino? A ver ¿qué dice la gente? Mira, el maduro masculino es una de las cosas que menos hay ahora mismo en la sociedad porque si bien la sociedad que vivimos es una sociedad muy masculinizada la mayoría de valores masculinos que vemos en la sociedad son de un masculino inmaduro que si quieres hablamos de esos mientras nos cuentan los del maduro No, deja que responden Presencia y luego cuentas eso que me parece interesante lo puedes escribir para que no se nos olvide Sin dramas dice sin dramas centrado muy bien Dice sin dramas centrados presencia empático sí, también Ok, vamos a tomar esos valores y vamos a hacer un ejemplo si nosotros tenemos y pueden hacer este ejercicio y se van a sentir identificados y pueden levantar la mano mandar corazones además vamos a poner en evidencia cosas que nos pueden pasar en nuestra relación de pareja Entonces, ¿tú eres masculino? ¿Quieres ser masculino? Sí, por favor Por favor, bueno Eres como empático centrado sin dramas Sin dramas Y yo quiero ser y también dices fortaleza Independencia fortaleza Yo voy a ser manipuladora víctima y voy a ser Mira, integrado creativo centrado dicen por ahí Y tengo indecisión Entonces vamos a escoger una temática que puede ser un viaje algo que somos expertos Nos vamos de viaje a Tailandia Nos vamos de viaje a Tailandia en diciembre Seguridad empático centrado Ok, listo Entonces yo voy a ser inmaduro femenino y él va a ser maduro masculino y tenemos que tomar la decisión de qué tenemos que tomar De ir de viaje a Tailandia en diciembre ¿De comprar el vuelo ya o no? Póngame la más difícil para hacer por favor ¿Por qué? Está bien porque no me parece ¿No te parece? Bueno, pues entonces podemos esperar y comprarlo más adelante No, yo no quiero ir a Tailandia Yo quiero primero ir a Qatar porque nunca me quieres llevar Tú nunca me escuchas Yo te dije a ti la semana pasada que yo quería ir a Qatar y tú no me quieres llevar nunca Mira que no me escuchas no me hablas te quedas callado siempre te quedas callado No, no me estás escuchando No, no me estás escuchando Yo te escucho, cariño ¿Quieres ir a Qatar? ¡No! Ya no quieres ir a Qatar No quiero ir a Qatar No ¿Dónde quieres ir? A Copangán ¿A Copangán? Sí Y de camino a Copangán ¿Dónde te gustaría parar? No me estás escuchando No me estás entendiendo lo que te estoy diciendo porque yo tampoco me estoy entendiendo Ah, ok Ok, creo que no llegamos a ninguna resolución ¿Cierto? Todavía no Estamos un poquito sobreactuados Estamos en proceso ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Me queda bien la actuación ¿Cierto? Te queda bien Te quedo bien Listo Entonces ¿Qué podríamos decir al respecto? Ahí al respecto podríamos decir que cuando una de las dos partes está en su parte madura es más fácil que no haya conflicto pero como bien decían por aquí cuando las dos partes están en el inmaduro lo que ocurre es que hay un conflicto asegurado porque en realidad se están relacionando dos niñas de siete años ¿No? Y ahí es donde vienen realmente los conflictos Así es Cuando una de las dos partes puede mantenerse de alguna manera en ese maduro ya sea del femenino o del masculino va a ser más posible que no haya tanto conflicto lo que pasa que probablemente ese femenino inmaduro en algún momento acabaría despertando mi masculino inmaduro porque si yo no estoy centrado en ese momento por ahí dicen insoportable jaja muy bueno insoportable es muy buena palabra soportable o no mira yo a los hombres les hablaba este fin de semana hicimos un ejercicio de emociones para practicar la presencia frente a las emociones porque una de las cosas que más les cuesta a los hombres con las mujeres es el tema de las emociones las mujeres sienten las emociones de una manera más intensa los hombres de alguna manera hemos aprendido a cortar esa conexión emocional y en general no somos tan tan conscientes de las emociones entonces cuando tenemos delante de nosotros una mujer con muchísima emoción es fácil que ese hombre pierda también la conexión y que además de repente emergen emociones que están ahí que yo no soy capaz de expresar y esa mujer si es capaz de expresarla delante de mí y hace que yo me ponga también en ebullición y hacíamos una práctica en la que los hombres estaban haciendo un ejercicio para soltar la emoción y otro hombre su pareja bueno su pareja no el hombre que estaba trabajando con él en ese momento estaba simplemente observando y controlando no tenía que intervenir ni nada y es una práctica buenísima para luego poder estar alineado y estar tranquilo ok eso que tú dices me recuerda recomendar un libro que es los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus que es muy muy recomendado y nuestro retiro relaciones evolucionantes del 7 al 9 de junio porque de alguna manera a mí me ha servido muchísimo esto que dice Fran de poder estar presente desde donde estoy hablando y cuando él hablaba de que los hombres empiezan a acercarse a sentir emociones y que a veces no pueden contener una mujer que aparezca así algo que ha sido lindo de nuestra relación ha sido que a veces yo soy súper volátil porque yo soy muy chakti ustedes ven que estamos haciendo la charla y él está ahí presente y yo me muevo río bromeo y muchas veces he tenido esos momentos de emociones y una parte de su masculino es querer resolver y yo simplemente quiero expresar y no quiero que me digan no quiero que me resuelvan la vida sino simplemente que validen mis emociones más no que me resuelvan lo que me está sucediendo ¿cierto? así como el hombre lo que quizás necesita es que le ¿cómo se llama? que le sostengan el espacio para que él pueda expresar sus emociones y tenga digamos esos momentos de presencia amorosa en la mujer en la que no ella sea su coach o su mentora que le resuelva las cosas sino que simplemente lo escuche en silencio y lo ame así porque es eso es una de las grandes quejas de las mujeres ¿no? porque él no expresa lo que siente yo siempre le digo a las mujeres cuando hablan de eso yo siempre les digo si están generando el espacio para eso ¿no? porque a nivel emocional generalmente los hombres no nos hemos permitido sentir esas emociones porque tenemos miedo a ser violentos porque tenemos miedo a llorar porque se supone que no se puede llorar como hombre todo ese tipo de cosas sociales que nos van limitando las emociones y eso complica mucho la historia ¿no? es como que cada vez lo hace más difícil entonces si un hombre de repente se muestra vulnerable con una pareja y se abre y la pareja en lugar de permitirle simplemente que lo haga le cierra es como sobre todo hombres que estamos haciendo el trabajo ¿no? de intentar hacerlo si alguien de repente otra vez nos vuelve a cerrar es casi peor ¿no? es un efecto rebote que lo va a hacer todavía más difícil por ahí han hecho una pregunta muy buena ¿cómo es el masculino inmaduro y el femenino inmaduro? ay sí para que yo quede bien y tú quedes mal el masculino inmaduro es una de las cosas que más vemos en la sociedad o sea el masculino inmaduro es Trump el masculino inmaduro son los directores de la mayoría de empresas el masculino inmaduro lo que hace es destrozar el planeta tratar mala gente ser violento agresivo no conectar con las emociones destrozarse por ejemplo trabajando sin hacer caso a su familia eso es lo que hace el masculino inmaduro que además muchísimas mujeres ahora están conectando con eso también cuando vemos lo que ocurre a veces en las manifestaciones por ejemplo cuando se están haciendo proclamas súper agresivas eso no es una parte femenina ese es el masculino inmaduro e inconsciente el que está realmente actuando ese sería el masculino inmaduro háblanos del femenino maduro el femenino maduro es como como una madre una madre compasiva amorosa que escucha que abraza que sostiene que no critica que no juzga que está con amor incondicionado o sea para mí es eso la cuidadora pero que cuida desde el amor y no desde el servicio de ay yo doy todo por la gente como vemos en muchas de nuestras madres que están ahí en su femenino de alguna manera en servicio de todos no es esa madre que acoge bien mira por aquí decían un momento por aquí decían a veces le he dejado en un estadio de fútbol como espacio pero nada de nada es cierto yo siempre lo digo que los estadios de fútbol están llenos porque los hombres no tienen espacio donde mostrar sus emociones y en el estadio de fútbol se puede un hombre puede gritar puede llorar puede insultar puede abrazar a otro hombre puede besarlo puede llorar por su escudo puede hacer un montón de cosas y no están mal vistas socialmente sin embargo en cualquier otro espacio sería como súper raro ver a dos hombres o a varios hombres haciendo eso mira por aquí dicen lo masculino y maduro se encierra en sí mismo pero los gestos lo dicen todo exacto eso es muy típico el masculino y maduro se encierra en la cueva no quiere compartir porque piensa que si se muestra vulnerable le van a hacer daño porque probablemente le han hecho daño pero hablemos también que la energía masculina necesita la cueva para conectar con él o con ella si estás en una situación que eso es otro tema ya de emociones tú necesitas ese espacio de soledad para integración y a veces el otro quiere sacarte de allí porque está pero ¿qué te pasa? ven no hace tiempo no apareces y tú lo que necesitas es tu cueva para integrar entonces hacemos algún ejemplo o no es que ese ejemplo es como feo porque ese ejemplo lo vemos demasiado el masculino bueno a ver si fuera un masculino inmaduro por ejemplo y un femenino yo te quiero ver pero te puedo poner esto además eso no sería muy masculino yo creo sería como un indio a lo mejor pero no sé si sería muy no importa a ver ¿cuál sería tu masculino inmaduro? el masculino inmaduro sería algo así como ¿por qué llegaste tarde anoche? ¿por qué llegaste tarde anoche? te avisé que estaba con mis amigas mentira mentira porque he visto tu móvil y no estabas con tus amigas he visto el mensaje de Raúl ¿quién cojones es el Raúl ese? me revisaste el celular ¿quién es ese Raúl? me revisaste el celular sí ¿quién es ese Raúl? pero ¿quién es? ¿de acuerdo? ni nada pero puedes bajar no no puedo bajar nada una mierda come mierda también no 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 puedo no puedo no puedo su masculino inmaduro desata a mí mira mira que dicen aquí se cree superior a las mujeres exacto se cree que puede vigilar que puede eso es inmaduro y además es violento pero fijaros que ella o sea digamos que un femenino maduro podría llevar a un masculino inmaduro al espacio de la tranquilidad y a relajarse podría o no pero a mí me dio como ganas de hacer el amor sí bueno creo que tengo un fetiche con el hombre inmaduro que me reclama así como como una loca por aquí dicen uff duro esto espero que no lo saquen de contexto a ver si me van a grabar bueno pero no este no era el objeto de la charla quien quiera adentrarse más en el tema para eso están Francisco y yo más adelante sacaremos parejas evolucionantes que va a ser un curso online aún no y pues está el retiro en Gillette Valencia de relaciones evolucionantes que están invitados es mixto y en Colombia tendremos parejas evolucionantes aquí están diciendo que interesante lo de que no se les da el espacio demostrar sus emociones puedes poner un ejemplo tú eres perfecto la maga mujer hola Alejandra te amo la conozco mira por ejemplo nosotros hemos tenido una situación particular yo he conectado yo he conectado con un punto de tristeza en el que en el que lloré y es algo que me cuesta muchísimo para mí llorar es como me cuesta y llevo mucho tiempo haciendo trabajo personal y me cuesta muchísimo todavía llorar y una vez que yo conecté con el dolor por algo que había ocurrido entre los dos Diana de alguna manera se lo tomó como personal y yo en un momento le dije no tienes que hacer nada no has hecho nada mal no te estoy echando en cara lo que has hecho sino simplemente necesito que este niño herido que tiene aquí que le has tocado una herida de la infancia que no sé de qué viene que me da igual necesita simplemente que lo escuchen y que le permitan expresarse y que lo abracen y ya no has hecho nada malo porque lo que había hecho era una tontería ni siquiera era nada malo simplemente necesitaba ser escuchado abrazado y recibir amor y ya yo ese día aprendí mucho de ti y te quiero agradecer de verdad o sea aprendí muchísimo me acuerdo que estábamos en ese hotel discutiendo y ese niño herido que estaba hablando a mí me desató otra niña herida claro que era la herida de la independencia sentir que estoy siendo controlada entonces yo lloraba ahí estábamos al revés le hice show y estábamos yo estaba mi femenino y tú estabas mi masculino yo necesitaba amor y tú necesitabas libertad así es era el contrario pero luego pudimos hablar desde la ¿cómo se llama? desde no tomarlo personal y ver también cuál es el personaje que se está hablando que es algo muy lindo y ¿por qué estamos hablando de esto? porque esta charla era sobre deseo y atracción ¿cierto? y es porque todas esas cosas son como lo que está debajo no la punta del iceberg es lo que vemos acá pero lo que está debajo de las aguas es en lo que no indagamos y eso es lo que hace que muchas parejas pierdan el deseo y la atracción porque no tienen ni idea de dónde se están relacionando uno de los grandes ejemplos que puedo dar y voy a decir así es el típico en que los roles están invertidos y no tienen ni idea que la mujer está asumiendo un rol súper masculino y no se está digamos permitiendo ser cuidada que la energía shiva de alguna manera quiere sostener sentir que lidera que lleva a un destino que tiene poder que es protector que es un guerrero y la mujer no deja y está en su masculino y el hombre cae en el femenino completamente que está bien si se hace a conciencia y si es la esencia de cada uno porque puede ser una mujer que tenga una esencia masculina y un hombre que tenga una esencia femenina y eso ocurre muchas veces que bien eso que dices pero si no está en la esencia genera conflicto y luego tú cómo vas a ser el amor o vas a sentir deseo por alguien si tú eres que puede ser tu papá o sea que es tu pareja pero tú lo ves como un padre como un hermano o como una mujer más un buen ejemplo de esto es por ejemplo mujeres que imaginemos el caso más típico una mujer de esencia femenina perdón compartan el video por favor que la gente está diciendo que está muy valioso les agradezco por escucharnos es súper espontáneo pero creo que le puede traer mucha sanación a la gente y aquí mi Shakti trae a Chivo otra vez ahora yo ya no sé de qué está hablando no mentira sí que lo sé no mentira no lo sé sí sí lo sé imagínate que estamos hablando del caso más típico que es un hombre en su esencia masculina una mujer en su esencia femenina y esa mujer es por ejemplo directora de una empresa y cuando llega a la oficina tiene que ponerse en su masculino para dirigir que puede ser una forma de dirigir femenina también desde el amor y todo pero igual tiene que estar enfocada en objetivos tiene que estar pues dirigiendo a la gente con una claridad muy grande con una perspectiva con todo eso y todo el día está en esa energía y llega a la casa en esa energía todavía y su marido llega también en el masculino porque está trabajando en una obra o de lo que sea pues lo normal es que más que se pongan a competir o que se pongan a pelear pero no va a haber una atracción porque no están son seres que están demasiado similares en ese momento dice Tony Robbins que nos atrae lo diferente y lo similar nos hace cohabitar de una manera más fácil o sea si nosotros las cosas que nos hacen que son similares entre nosotros hace que podamos convivir mejor pero lo que atrae son las diferencias si somos iguales no va a haber atracción esto pasa en física también con dos polos positivos no se repelen no se atraen de hecho nosotros somos muy similares en muchas cosas más de las que creíamos ¿cierto? y a veces hemos podido o hablar de mí puedo percibir a veces como lo que es tan similar de Francisco me puede generar inclusive pérdida de atracción o deseo porque estoy viendo en él un reflejo de mí ¿cierto? entonces a veces es como uy carajo lo que inclusive a veces yo siento que me molesta de él es algo que yo tengo les doy un ejemplo hoy que es nuestro tema ¿sí? y es que hablamos duro los dos y somos unos emocionados entonces gritamos entonces si Francisco habla por teléfono yo lo escucho en todas partes pero yo soy igual yo he tenido que lidiar con el tema de la voz lo he podido trabajar un poco más pero soy igual entonces lo que me molesta del otro muchas veces es mi sombra o lo que está dentro de mí pero vivimos culpando al otro y eso está pasando con muchos ismos de culpar al otro cuando qué tanto estoy yo mirando adentro por aquí nos preguntan qué signo zodiacal son ustedes nos quieren hacer la carta astral Scorpio tienen que ver la charla que tenemos gratuita que se llama la sexualidad de los elementos en donde les contamos según el signo zodiacal y el elemento cómo se hace el amor entonces yo soy fuego y eres agüita ¿cierto? de hecho estos días andamos supremamente polarizados y estamos haciéndonos el amor a cada rato bueno, volvamos entonces a hablar del deseo y de la atracción el amor cuenta el deseo y la atracción eso es ¿y por qué crees que estamos estos días así? porque hicimos algo que fue trabajar la polaridad que es un tema que a ti te encanta yo estoy rinqueándolo por algo y cuenta por qué es eso de la polaridad y esto esto es una de las cosas que vamos a hablar en las que vamos a trabajar en el retiro también conocer que cada uno conozca su energía femenina y su energía masculina para poder usar esta información a nuestro favor porque yo como hombre me puedo colocar en mi energía femenina un rato si quiero y en mi energía masculina si lo necesito como hombre o como mujer y lo que ha pasado este fin de semana es que yo me he ido a pasar el fin de semana con 27 hombres en los que hemos estado haciendo un montón de ejercicios y de alguna manera simplemente por estar en presencia de otros hombres hay esa conexión hay esa conexión con lo masculino y además en este caso eran hombres bastante conscientes con lo cual era con un masculino consciente así es y yo estuve el fin de semana con mujeres nutriendo mi mujer ¿cierto? entonces cuando nos encontramos él está súper en su masculino y yo en mi femenino y además nos sirvió algo que es la siguiente clave entonces esa era una clave para aumentar la atracción y el deseo que están preguntando de qué estamos hablando estamos hablando de relaciones evolucionantes del deseo y la atracción de energía femenina y masculina y de nuestros eventos entonces una clave es lo que decía pasar con personas del mismo género o en planes que te nutran tu energía principal y la segunda sería crear espacios de oxigenación para la polaridad ¿cierto? nosotros nos separamos cinco días y eso ocasionó pues que tengamos un tiempo de oxigenación en temáticas y que nos sintamos más deseos más porque los dos compartimos mucho tiempo juntos ¿cierto? esto es como la batería del móvil ¿no? del celular si tú la tienes todo el tiempo conectada se acaba descargando hay que enchufarla y hay que cargarla en algún momento pues con nuestra energía pasa igual si nosotros estamos constantemente cogiendo de esa energía en algún momento se va a empezar a descargar y simplemente pasar unos días separados si además durante esos días lo pasas con personas de tu propio género y además lo pasas haciendo actividades que te van a nutrir de alguna manera esa energía pues es muchísimo más poderoso y es importante poder hablar conscientemente y decirlo preventivo antes de que te empiece a molestar el otro tener hábitos preventivos como nosotros tenemos hábitos preventivos de separación porque pasamos mucho tiempo juntos pero hay parejas que nunca se ven y solo tienen el fin de semana para estar juntos ¿cierto? pero nuestro caso es diferente e inclusive es importante que pienses eso que tanto tiempo de calidades y que tanto estamos hablando porque a veces Francisco empieza a incomodarse o yo y es que nos hemos dado cuenta que nos estamos perdiendo el uno en el otro no estamos teniendo nuestros espacios de nutrición que es que a él le gusta salir a caminar y hacer sus audios con sus amigos hombres a mí me gusta ir a bailar salsa sola ir a la playa sola y ya podemos tener esos espacios de otra vez separarnos para volvernos a unir así que cuidado con el estar juntos hay parejas que trabajan duermen juntos de hecho lo de dormir en cama separadas ¿te acuerdas? claro que sí eso es muy bueno también porque hay algo que ocurre y que energéticamente el estar durmiendo el estar pasando todo el tiempo juntos físicamente todo el tiempo eso hace que hay una pérdida de polaridad también entonces aunque sea de vez en cuando separarse dormir en habitaciones separadas o pasar un día separado especialmente esto es para las parejas que viven juntos y que pasan mucho tiempo juntos es buenísimo separarse y si no que piensen en cuando tuvieron una novia con la que pasaban solamente los fines de semana o con la que no tenía mucho tiempo para verse es cuando más atracción y cuanto más polaridad sexual por aquí dicen les pregunto cómo hago acuerdo con mi esposa ¿acuerdo de qué? Andros no entiendo a qué te refieres están preguntando también cómo hacen para manejar los celos porque son personas muy celosas ¿cierto? ¿quiénes son muy celosos? ¿tú y yo? no, no tú y yo somos una mezcla entre celos y no no, no, no dicen ¿cómo manejan los celos en su pareja? soy una persona súper celosa y me duele ser así bueno eso es una pregunta que yo creo que podemos yo le daría solamente una cosa ¿quién era quien lo estaba preguntando por aquí? está arriba la información bueno a quien lo haya preguntado eso yo lo que el problema con los celos es que los celos son un cóctel de muchísimas emociones el sábado estábamos hablando sobre emociones y alguien dijo celos y yo le dije ¿celos? ¿qué sientes cuando sientes celos? y los celos son miedo son ira son rabia son vergüenza son culpa son uy que me va a dejar son un es un cóctel tan complicado de cosas por eso son tan difíciles de manejar porque son una mezcla de un montón de cosas entonces yo te animo a que cojas esos celos y los rompas en qué estás sintiendo si es miedo a que te dejen si es ira porque crees que está con otra persona si es vergüenza porque van a saber que tu pareja está con otra persona que lo descompongas en trocitos más pequeños y de esa manera quizás porque ahí ya podrás trabajarlo de alguna manera si tienes miedo a que te dejen podrás decirle a tu pareja oye me vas a dejar directamente si tienes vergüenza de que le vean con otra persona y de esa manera vas a poder afrontar los celos porque si no es muy 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 difícil los celos son muy difíciles de llevar los celos celos malditos celos mira por aquí ese es el espacio es el secreto dar espacio aprovechemos esa pregunta para repetir porque yo repito y recapitulo vean todo lo que hemos visto hasta acá hemos hablado de energía femenina masculina de que hay inmaduro maduro hemos hablado de la polaridad la necesidad de darse espacios de recargarse con personas como del mismo sexo de la esencia sexual hemos hablado hemos hablado de nuestro retiro por favor para las personas que se inscriban que además vamos a tener solo dos este año entonces es importante que aprovechen que siempre nos preguntan cuando van a hacer cosas juntos del 7 al 9 de junio en Gillette y algo muy importante es que todo esto yo he encontrado un terreno más agradable para ir profundo en la vulnerabilidad que lo que es la sexualidad consciente el tantra que es lo que nosotros enseñamos y es conectar con el cuerpo entonces Francisco hablaba de los celos estamos hablando de la energía femenina y masculina y esto se ve muy rápido y muy fácil y permite que tu evoluciones en talleres de este tipo entonces inviertan tiempo inviertan dinero en estas experiencias que es algo en lo que nosotros no invertimos no aprendemos no estudiamos allá en Colombia están personas como Dakini Tantra Nano Yoga Sarai Román Pablo Saldarriaga o sea hay varias personas en Colombia haciendo eventos que ayudan para esto y nosotros estamos haciendo parejas evolucionantes a finales de agosto nos pueden escribir si están interesados y está el evento de ISTA que es la escuela de sexualidad chamánica ¿cierto? entonces toda esta información ¿por qué lo estamos Francisco y yo promoviendo e invirtiendo en nuestra energía y es por la sanación que puede traer a las relaciones de pareja y no sé tú pero una de mis misiones cuando empezamos a vivir esta relación es carajo ¿cómo podemos llevarle a la gente esto tan lindo que estamos viviendo? de hecho hoy que estábamos en intimidad decíamos como esto es tan bonito y es porque tenemos tantas herramientas y yo admiro mucho de ti la cantidad de herramientas especialmente que tienes de comunicación ¿cierto? en eso yo era un poco más inmadura y Francisco vino con una cantidad de información y ha hecho que nuestra relación sea más nutritiva ¿no? y yo mis herramientas corporales bueno tú también las tienes ¿no? que son las del toque consciente el masaje para que podamos disfrutarnos más y tener mejores relaciones y eso es lo que vamos a estar compartiendo así es con muchas ganas dicen ¿en qué país? en España ahora estamos en España en verano julio y agosto estaremos en Colombia pero de momento estamos en España sí, sí, así es no sé qué más yo creo que hay que ir cerrando ya porque yo tengo un círculo dentro de 40 minutos y porque llevamos casi una hora hablando Dios mío llevamos 40 minutos si les gusta esto y comparten le dan a like si ponen comentarios por ahí haremos más haremos uno semanal a lo mejor las personas que decidan ir a Relaciones Evolucionantes que es del 7 al 9 de junio en Gillette Valencia las 5 primeras personas que se inscriban de aquí a mañana tendrán un regalo ¿y es? tienen un regalo que van a ser todos los audios del primer congreso de sexualidad consciente que es donde nos conocimos ahí podéis escuchar yo me lo como a veces ahí podéis escuchar el audio de la charla en la que nos conocimos Diana y yo por primera vez el retiro está en hombresevolucionantes.com barra retiro guión evolucionante ay te quiero dar besos es tan lindo ahí pueden encontrar toda la información para el retiro o nos mandan un mensaje o escriben aquí o lo que sea y con ganas de ir a Chile que nos están diciendo por ahí a México hablaban por aquí antes a Colombia a todos los sitios vamos a ver vamos a ver hacia dónde nos vamos vamos a empezar con este y depende de cómo salga veremos a dónde vamos bueno bueno y veo que muchos hombres y mujeres llegaron aquí gracias por estar aquí con nosotros esto era súper espontáneo este vídeo quedará aquí sí quedará aquí para que se pueda ver y mañana compartiremos un artículo en donde pondremos estos tips más este vídeo para que lo compartan con las personas de su vida y con algunas recomendaciones entre esas la información de los eventos y del retiro de relaciones evolucionantes los queremos las queremos nos pueden seguir en redes sociales ya saben sexurero hombres evolucionantes y hombres vayan a los círculos de este chico y mujeres vayan a mis eventos los queremos mi amor dame un beso tú eso era el femenino inmaduro creo dame un beso que no me quieres a ver finalicemos